En primer lugar, en cuanto a la viruela símica o viruela del mono, debemos aclarar que es originaria de África Central, que hay dos variantes, una de África Central y otra de África Occidental, que la diferencia es que la variante de África Central es más agresiva o tiene más letalidad que la de África Occidental. Se han detectado casos en los últimos días, como ustedes saben, en la región de Europa, en Norteamérica y hay un caso sospechoso en Argentina. En nuestro país, y es importante dejarlo claro, hasta el momento no se han detectado casos sospechosos ni casos en seguimiento. Nosotros estamos siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al tratamiento, en cuanto a la indicación, en cuanto al seguimiento y en ese sentido no se han detectado casos que presenten sospechas que hayan llegado al Ministerio de Salud Pública. Nuestra área de epidemiología, de vigilancia sanitaria, está atenta y en seguimiento a todo lo que sucede en el mundo. Nuestros técnicos tendrán en los próximos días instancias de aprendizaje, de intercambio y de diálogo con autoridades mundiales y de vigilancia mundial. Y en ese sentido estamos muy atentos y siguiendo lo que está pasando en otras regiones del mundo con esta patología, esta infección que ha sucedido en los últimos tiempos. Quizás la recomendación es, todos saben el tipo de contagio que puede ser por la piel, por el aire, por los fluidos o mucosas, personas que pudieran llegar a estar en riesgo, hacer una autoevaluación y apenas haya aparición de síntomas, el contacto inmediato con el médico, con su prestador de salud, que eventualmente va a devenir un contacto con el Ministerio de Salud Pública. Gracias. Gracias.